Atención, dos temas marcan nuestra agenda informativa. El Senado impulsa un proyecto de ley para ajustar cada año las pensiones de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Y en el Congreso avanza una iniciativa que pretende revivir el pago de las horas extras y el recargo nocturno. En minutos, el desarrollo de esta información que nos interesa a todos. Bienvenidos a NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Estos son nuestros titulares. Atención, senadores buscan que cada año la mesada pensional aumente lo que suba el salario mínimo. Iniciativa busca que los taxistas tengan seguridad social. En las calles sigue la guerra del centavo. El Senado busca frenar en seco abusos e imprudencias mortales de conductores del sistema integrado de transporte. Debate. El Congreso podría refrendar el nuevo acuerdo de paz con las FARC. Consultamos a todas las bancadas. Alerta en la costa atlántica por grave crisis de Electricaribe. Senadores piden soluciones radicales. A todo pedal. Incentivos para quienes dejen el carro y usen la bicicleta. Crónica NS Noticias. Después de una larga vida de trabajo, millones de colombianos intentan sobrevivir gracias a su pensión. La queja más frecuente es que la mesada pensional no alcanza para nada. Pues bien, en el Senado avanza una ley para reajustar cada año las pensiones de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Y es que, Marcela, más de dos millones y medio de colombianos se benefician de la pensión. Eso quiere decir que uno de cada diez colombianos logra recibir esta mesada. En Colombia, los ciudadanos esperan algún día poderse pensionar. Pero una vez lo logran, se encuentran con una realidad. No, la pensión no alcanza para nada. Aparte de que suben lo que suben por impuesto, lo que suben, todo eso no alcanza. Ni aún siendo profesional. Y eso no puede uno comprar buena alimentación ni nada porque no alcanza. Y además de eso, ellos los tienen pagando un 12% de aporte en salud. Lo que significa que ellos están comprometiendo su condición humana, su derecho a la vida y su derecho al mínimo vital. Por eso, desde el Senado, se busca que los colombianos tengan un aumento anualmente de sus mesadas. Lo que estamos diciendo es que se incrementen las pensiones en el mismo monto en el que se incrementa el salario mínimo. Para los trabajadores en Colombia, entonces se le aplica IPC. Pero si el aumento del salario mínimo a los trabajadores es por encima del IPC, entonces se le aumentaría el valor que se le aumente a los trabajadores. La iniciativa fue promovida luego de escuchar a los pensionados del país. Con 120 mil pesitos, eso no alcanza para nada. ¿Y entonces usted qué opina que suba lo que sube el salario mínimo? Pues sería conveniente. Uno no le alcanza para pagar un arriendo, escasamente uno no tiene la pensión para pagar arriendo y medio comer. Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de estos colombianos. Es un acto de justicia con la población pensionada que le entregó toda su capacidad laboral al país. Si lo que le suban a uno le sirve muchísimo. Es una forma de hacer justicia con los pensionados en Colombia. El proyecto se encuentra en conciliación con el Ministerio de Hacienda para establecer hasta cuántos salarios mínimos se les aplicaría esta norma de ser aprobada como ley de la República. En el país hay una crisis pensional que toca dos extremos. Por una parte, el Estado sostiene que no tiene suficientes recursos para proteger a todos. Y por el otro, trabajadores aseguran que la pensión es una ilusión, que nunca disfrutarán por los requisitos de años de labor y la edad que se requiere para lograrla. Uno de los principales problemas del sistema pensional colombiano es la falta de información. Son muy pocos además quienes creen que recibirán una pensión cuando llegue el momento de pensionarse. Pues yo creería que sí, aunque las condiciones ahorita están un poquito como difíciles. No, difícil, ya hoy en día nadie llega a la edad que exige el gobierno para pensionarse. Yo considero que con el tiempo las pensiones van a desaparecer en nuestro país. Por ejemplo, yo llevo pagando seguros desde 1980 y ya tengo la edad, pero no me puedo pensionar. No es justo. Pero pues lo que pasa es que yo voy a ser independiente, entonces no creo que genere una pensión como tal. Otro de los problemas es la informalidad. ¿Se cotiza para pensión? No, mi amor. No. No, nunca he llegado a pedirle su favor a la gente que me preste el servicio. Hoy son cerca de 22 millones los colombianos en edad de trabajar. De ellos, son 20 millones los que tienen trabajo, pero solo 7 millones y medio pagan regularmente su aporte mensual. 14 millones, la gran mayoría de trabajadores informales, no aportan al sistema pensional. Uno en la calle como vendedor ambulante no puede porque primero que todo le toca a uno muy duro. Correle a la policía, correle a las lluvias, correle a las mismas ventas. Ya uno por la costumbre de estar en la calle independiente uno, ya toda la calle, toda la vida independiente uno. Porque no me acabo el tiempo de ir. En Colombia, hoy 2 millones y medio de personas están pensionadas. 500 mil reciben su mesada producto de su ahorro individual en los fondos privados. A los otros 2 millones de colombianos pertenecientes al régimen de prima media, Colpensiones les paga su pensión. ¿Sabe usted cuánto le cuesta al Estado esa carga pensional anualmente? La verdad no sé bien. Creo que un salario mínimo. Atención a la cifra, 43 billones de pesos. Suma que el Estado no alcanza a cubrir en su totalidad y que ya le creó un hueco a las finanzas del Estado de 38 billones de pesos. Una suma que alcanzaría para muchas cosas. Pero 38 billones es bastante plata, no sabía eso. Yo creo que esa plata, si la supieran manejar, deberían invertirla en primer lugar en salud. Para el presidente de esos fondos, el sistema no está preparado para asumir el incremento en las mesadas propuesto por el Congreso. Si el salario mínimo sube en 10%, estaría costando más de 10 billones de pesos por año. Esa plata podría irse mejor a expandir los programas de adulto mayor. Por ahora, el gobierno nacional implementa varios programas que buscan garantizar un ingreso a los adultos mayores que no están cubiertos por el sistema pensional. Taxistas y otros conductores de servicio público podrían recibir los beneficios de la seguridad social, desde salud hasta pensión. Así lo contempla un proyecto de ley que comenzará a ser discutido de manera formal en el Senado. Se calcula que en Colombia existen cerca de 500 mil taxis y 900 mil conductores de este medio de transporte. Pero muchos de ellos no realizan los aportes a seguridad social. Por eso, desde el Senado, una iniciativa busca que el dueño del vehículo aporte a la salud de su empleado. El dueño del activo, el dueño del bien de capital, asuma como un porcentaje equivalente al 75% de cotización a la seguridad social de los conductores de taxi. Pues sería una parte muy importante porque de igual manera uno está trabajando al día y eso es un aporte, un ingreso adicional para uno. Lo que se busca es calidad de vida. Y el taxista, de los ingresos que percibe como consecuencia del trabajo después de deducir la tarifa, aporta el 25%. Me parece bien justo. Es bueno que el patrón pague el beneficio de la salud. Sería muy bueno que saliera esa ley, la aprobaran. El proyecto pasará a plenaria de Senado para estudiar si se convierte en ley de la República. Padres de familia tendrían una licencia remunerada hasta de tres semanas para que se dediquen a cuidar a un hijo con una enfermedad grave o que esté en delicado estado de salud por culpa de un accidente. Viviana Hernández es la mamá del pequeño Julián, quien hace cuatro años tiene leucemia linfoide aguda. Los días de crisis ella no puede dejar a su hijo en casa o en el hospital y ausentarse del trabajo es un problema. La incertidumbre es continua. El tiempo pendiente de todo, médicos, autorizaciones, citas, todo estuve yo pendiente. Y económicamente fue muy, muy duro. Con la ley ISAAC se busca proteger el cuidado de la niñez. La idea es darle una licencia remunerada a los padres trabajadores que, como Viviana, tengan bajo su cuidado a niños menores de 12 años que padezcan enfermedades catastróficas o en fase terminal. Sería por ocho días en caso de una enfermedad grave y en caso de 20 días en un caso de que su hijo o su hija esté en una situación de enfermedad terminal. Para que ellos tengan la posibilidad de atender a sus hijos en los últimos momentos de su vida. Para Viviana la ley ISAAC sería un buen paso para ayudar a los padres o quienes hagan la tarea de cuidarlos que se ven enfrentados a situaciones como la de ella. Si estoy de acuerdo que haya una ayuda, sí, para las mamás, tanto que estén laborando o no, porque el peso económico de llevar una enfermedad es durísima. Desde el Congreso se espera que esta iniciativa triunfe para ayudar a padres y niños del país. Pero lo que queremos es beneficiar y la ayuda para el tema de salud que es tan lamentable en Colombia. Por eso la ayuda de esta licencia ISAAC. En las calles de casi todo el país sigue la guerra del centavo. Cada día son más frecuentes y más graves, muchas veces mortales, los accidentes provocados por los buses. En el caso de Bogotá, por vehículos del Sistema Integrado de Transporte. Ante la grave situación, el Senado busca frenar en seco estas letales imprudencias de conductores. Estas imágenes se volvieron el día a día de los bogotanos. De enero a septiembre de este año, 23 personas perdieron la vida, 1.300 han sido lesionadas y se han registrado 2.791 accidentes en los que se ve involucrado un bus del SITP. Ellos ocasionan accidentes, hacen los cruces incorrectos, van a mucha velocidad. Aparte que si uno va por la ciudad, constantemente los ve varados. A veces cierran a los carros particulares, cómo se atraviesan y no respetan a veces las hebras de los peatones. Yo pienso que este sistema que de alguna manera ha sido privilegiado por el gobierno distrital, debiera dar ejemplo para que haya orden. Es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en el caso de Bogotá. Por eso desde el Senado le piden al alcalde mayor adoptar medidas urgentes para contener el alto número de víctimas que dejan los accidentes de tránsito con buses del SITP. Algunos senadores advierten que este fenómeno causa más muertes que el conflicto armado. Lo que debería ser una solución, están generando un caos en la ciudad. El distrito lo que pretendió al unificar este sistema, se supone fue hacerlo más eficiente y más seguro para los usuarios. Pero las cifras son verdaderamente preocupantes. Con el ICTP, pues supuestamente se acabó la guerra del centavo. En el papel es así. Entonces, ¿por qué la prisa de muchos de estos conductores? ¿Y por qué el exceso de velocidad? O sea, si están sobrepasando los límites, ¿por qué pasándose entonces los semáforos? Son temas absolutamente injustificados. Senadores de diferentes bancadas alistan un debate de control político para escuchar a los responsables de las empresas. ¿Y qué se hace desde el gobierno nacional y distrital para que estas imágenes y cifras no se vuelvan a registrar en Bogotá y en el país? La agenda nacional sigue determinada por la suerte del proceso de paz con la FARC. Los acuerdos con ese grupo guerrillero podrían ser refrendados y desarrollados en el Congreso. Consultamos a las bancadas. El presidente del Congreso aseguró que por facultades legales y propias de su razón de ser, desde el legislativo, se podrían aprobar e implementar los acuerdos de paz pactados con las FARC, los del no y los del sí. Si el Congreso implementa los acuerdos, pues obviamente, indirectamente, en un poder delegado que tiene el Congreso de la República a través del voto de los colombianos, pues está refrendando los acuerdos. Otros se mostraron en contra. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen y si hubo un pronunciamiento popular sobre el acuerdo anterior, el acuerdo ajustado debe volverse a llevar al pueblo colombiano para que lo refrende. Que si hay un acuerdo nacional entre todas las partes, la forma de refrendar tanto política como legalmente, yo creo que se va a volver más expedita y se va a facilitar. El camino sí sería refrendar vía Congreso, porque el plebiscito no es obligatorio, pero considero que debe haber cambios de fondo, por lo menos en los temas que han señalado los promotores del no. Si hay esas modificaciones, nosotros apoyaremos el nuevo acuerdo en el Congreso. Senadores de otros partidos celebraron que esta sea una salida para implementar los acuerdos, pues son los senadores los que representan el poder popular. Si hay un nuevo acuerdo con unas sugerencias obtenidas de varios sectores por el no, según la facultad del presidente, existe un nuevo acuerdo que lo puede negociar y el presidente verá cómo refrenda ese acuerdo. Hay que mirar a ver de qué manera nos inventamos un procedimiento que permita que se define en el Congreso, pero que obviamente tenga una legitimidad. Este es el escenario natural para que sea discutido y se pueda establecer el acuerdo de La Habana, pero con celeridad. La forma para implementar sería por trámite ordinario con mensaje de urgencia o por fast track si la Corte Constitucional se pronuncia frente a una demanda presentada. Y atención a este buen ejemplo en medio de la polarización que sufrimos. Jóvenes de diversos partidos y movimientos políticos suscribieron en el Senado un pacto juvenil por la paz. Las banderas del acuerdo son diálogo, amistad, respeto por las ideas ajenas y unidad nacional. Llegaron al Congreso para exigirle al gobierno que sin demoras se avance en el acuerdo final. No más polarización, somos jóvenes de paz y reconciliación. Son jóvenes de diferentes orillas políticas que en una sola voz piden por la reconciliación de la sociedad. No somos el futuro, somos el presente y eso es lo que se está demostrando hoy con este pacto. Es un paso adelante para lograr la paz y la reconciliación en Colombia. Podemos estar todos unidos y tolerar distintas posiciones. Es imperativo y que es necesario llegar pronto a un acuerdo de paz. También hacen parte del pacto jóvenes de diferentes gremios y organizaciones sociales. Para mí la paz es que el ciudadano de a pie también tome la decisión de empezar a construir un nuevo país. Varios senadores los acompañaron para ser testigos del pacto. Estamos acompañando con todo entusiasmo la iniciativa juvenil. Todo lo de los jóvenes es importante y donde están presentes los jóvenes se producen resultados extraordinarios. Recuerdan que la constituyente inició por un grupo de jóvenes y hoy el relevo generacional retoma la bandera de la paz. Los jóvenes son la esperanza de una sociedad. Cuando se mueve los jóvenes hay esperanza en un país. Otro encuentro se celebró en la Comisión de Paz. También llegaron al Congreso de todo el país líderes de los estudiantes quienes en las últimas semanas han organizado las marchas. Su propósito, acelerar los diálogos y ser tenidos en cuenta en la construcción del nuevo país. Lo más importante es que sea una decisión legítima, o sea que haya una legitimidad y una participación popular. Esas movilizaciones son la voluntad del país, del país que quiere la paz para que salgamos adelante en un momento difícil. Los jóvenes exigieron que sus mensajes sean replicados en La Habana. En otras noticias, alarma en toda la costa atlántica por la crisis de Electricaribe, que podría dejar sin servicio definitivo a cerca de 3 millones de suscriptores en esa zona del país. Senadores le pidieron al gobierno intervenir para evitar lo peor. Frente a la incertidumbre de un apagón que viven los ciudadanos de la costa, los senadores consideran que la intervención con fines de liquidación de Electricaribe se convierte en una alternativa. Queremos escuchar al señor ministro de Energía, queremos escuchar al gobierno, porque, entre otras cosas, si llega a haber un razonamiento de energía en la costa Caribe, la principal responsable es Electricaribe, pero el gobierno nacional tiene toda responsabilidad. He confiado en los acuerdos que han llegado con Electricaribe, respaldé el tema del Plan 5 Caribe, en donde se iban a hacer inversiones, actualización de redes, construcción de nuevas centrales de energía. Pensaría que el único camino que hoy queda es la intervención de parte del gobierno nacional. Los congresistas piden que el agente interventor sea independiente, de tal manera que ofrezca garantías de óptimo desempeño y cubrimiento a toda la zona nortecolombiana. Yo sí le pido al superintendencia, al doctor Mendoza, que si la empresa se va a intervenir, nombre un interventor técnico, un interventor que tenga conocimiento del tema. Yo creo que el gobierno debe intervenir, si es del caso, nombrar un gerente interventor que cumpla con criterio de eficiencia y efectividad, pero que mira a todas luces el componente financiero que hoy está aquejando y golpeando a Electricaribe. Para el senador Eduardo Pulgar, antes de intervenir la empresa, plantea otra posible solución. Los invito más bien a que en vez de que digamos que Electricaribe se vaya, más bien a darle la oportunidad a Electricaribe de que haga una inversión definitiva y se quede manejando la empresa. Sea cual sea la solución, se espera evitar un posible apagón que dejaría sin energía eléctrica 2 millones 500 mil usuarios de la costa caribe. La crisis de Electricaribe por el pésimo servicio que presta y lo costoso que le sale a sus suscriptores parece tocar ya a fondo. Piden soluciones reales. El fantasma de la apagón tiene en vilo a siete departamentos de la costa. Electricaribe debe más de 150 mil millones a las generadoras. Yo no entiendo cómo una empresa que tiene un mercado tan grande, que tiene una posibilidad de crecimiento en términos de facturación y de ingresos tan inmensa, no tiene cómo hacer reinversión. Aseguran los senadores que se llenó la copa de la paciencia y hacen un llamado al gobierno para una solución inmediata. El gobierno le está quedando mal a los costeños, a los costeños que le han apostado a este país, que han creído en el presidente, que han creído en este gobierno. Ya es hora de que el gobierno se siente de verdad, con sinceridad, con Electricaribe. Electricaribe le exijan la capitalización. Buscar una salida amiga, amigable, negociada con la empresa. Electricaribe está en su peor momento. Los clientes se quejan del mal servicio, las generadoras no le suministran energía y los bancos no le prestan. En realidad ya estamos cansados, estamos angustiados, agotados de ver que Electricaribe ha hecho en la costa lo que ha querido. Pidiéndole al gobierno nacional, pidiéndole al ministro de Minas y Energía, que por favor reaccione, ya no aguantamos más. Si no se toman decisiones definitivas, de fondo el problema de Electricaribe, más que en un cumplimiento, una obligación a la prestación del servicio, un deber constitucional, se va a convertir en un problema de orden público. En las próximas semanas se sabrá cuál será la suerte de la empresa y si los habitantes de la costa pasarán una Navidad en velitas. Víctimas de la violencia que sufre el Magdalena Medio se reunieron en Barranca Bermeja a contarle a un grupo de congresistas sus dramas y sus historias de horror. Más de 500 víctimas de la zona del Magdalena Medio se dieron cita en Barranca Bermeja para ser escuchadas por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Allí hablaron de los duros momentos que les dejó la guerra. Me secuestraron, me sacaron como para que les diera información sobre un preso que les había volado de la cárcel, metiéndome en problemas y después amenazándome que si decía lo que me había pasado, me mataban a mí y a mi familia. Llegaban la gente y la mataban, la tiraban con las patas, la dejaban ahí y uno le tocaba quedarse quieto y humillado por esos grupos. Eran los que nos decían cómo teníamos que hacer las informaciones, de qué manera y que se salía de allí, pues éramos objeto de amenazas. Aseguran que hoy muchos aún temen por su seguridad. Sobre todo líderes que tienen que ver con el tema de la restitución. Si no hay paz acá en el Magdalena Medio, será imposible la paz en Colombia. Hicieron un llamado al gobierno para aumentar el presupuesto para víctimas y pidieron a los alcaldes mirar sus necesidades e incluirlos en la discusión a la hora de desarrollar los proyectos de víctimas. Nosotros participamos en la construcción y eso es lo importante, ahí es donde está el error. Según el registro único, son alrededor de 300 mil víctimas que ha dejado el conflicto armado en la zona del Magdalena Medio, 62 mil de ellas desplazadas de la ciudad de Barranca Bermeja. No quieren ser objeto de una limosna, de una ayuda asistencial, sino lo que quieren es tener oportunidades de formación, de acceso a crédito, a emprendimiento. Al final del evento se realizó un acto simbólico donde con cintas de colores se hizo una trenza por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos violentos. Un sector del Senado enfila baterías para redistribuir mejor las regalías. Ya radicaron un proyecto de ley. Según sus análisis, zonas productivas no tienen recursos suficientes y esto podría frenar su desarrollo. Redistribuir las regalías para que haya equidad es la apuesta de un grupo de congresistas que asegura que el sistema actual no funciona y que las regiones productoras no están recibiendo recursos suficientes. Meta, Cazanare y Arauca están dentro de los departamentos más afectados. Tenemos que encontrar los recursos para mejorar los ingresos de los departamentos y municipios productores en estos años que vienen, en el 2017 y 2018, por concepto de regalías, o se acaba, se disminuye drásticamente la producción en el país. Pues en el sistema anterior teníamos 522 municipios receptores, hoy tenemos 1.100. Entiendo, digamos, la ajustación de los departamentos productores. Por su parte, el senador Ernesto Macías asegura que la centralización de recursos fracasó, mientras que la plata está sobrando. En el año 2015, según la Contraloría, quedaron más de 6 billones de pesos sin ejecutar. Y este año el mismo ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda dice que hay más de 5 billones de pesos de las regalías que no se han ni siquiera adjudicado. Sin embargo, para otros, como el senador Manuel Guillermo Mora, basta con unos ajustes, ya que la inversión se ha visto reflejada en regiones como Norte de Santander. Desde el Norte de Santander, el Norte de Santander no recibía recursos, tenía 22 mil millones de pesos al año. Hoy recibe 200 mil millones de pesos, que permite hacer muchas obras de impacto regional. Desde el 2012 hay 208 proyectos de regalías en crisis, lo cual podría convertirse en detrimento patrimonial. N.S. Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Y atención que ya contamos con una iniciativa del Senado que le brinda incentivos a los ciudadanos que dejen a un lado el carro y se transporten en bicicleta. Crónica, N.S. Noticias. Él es Luis Miguel Espinel y hace cuatro años utiliza su bicicleta para ir a su trabajo. Quería escapar del Transmilenio. Siempre el trayecto que tengo que hacer hasta la oficina me demoraba alrededor de una hora diez. No es tanto el trayecto, pero porque tiene que hacer unos transbordos, tiene que dar vueltas dentro del mismo sistema. Ahora Miguel se ahorra 30 minutos de su tiempo por ir en bici. Prácticamente decidí cambiarme la bicicleta para ahorrarme esa limpieza espiritual que uno puede ganar un poco. Con la ley ProBici los trabajadores como Miguel recibirán algunos incentivos. La senadora Claudia López le explicó a los ciudadanos de qué se tratan. Entonces eso es para que usuarios de la bicicleta como usted tengan cinco cosas de la ley ProBici. Media jornada laboral gratuita para los servidores públicos que lleguen a su trabajo en bicicleta. Un pasaje gratis en el sistema de transporte público de su ciudad cada 30 veces que usted se conecte a ese sistema de transporte en bicicleta. La obligación a las entidades públicas de que el 10% de sus parqueaderos sean cicloparqueaderos. Cuarto, que se diseñen los espacios de peatones y ciclistas. Y quinto, pueden ocupar un carril completo. ¿Pero cómo comprobar que el trabajador sí está utilizando la bicicleta para ir al trabajo? Bueno, hay diferentes maneras de revisar, desde una planilla hasta una aplicación que verifique efectivamente cuántos kilómetros ha recorrido una persona en bicicleta. Como siempre reclamando las aplicaciones. Hay muchísimas, dos de ellas son por ejemplo Vico o también Estrada. El talón de Aquiles para los colombianos a la hora de salir en bicicleta es la inseguridad. Tenía otra bicicleta, me la robaron. Las soluciones ya están contempladas. Infraestructura mejor dotada, con mejor iluminación y mayor vigilancia rotativa de las autoridades públicas. Eso ya lo establecen las normas, eso es más de trabajar con los alcaldes de las ciudades para que lo cumplan. Con esta ley la invitación es a usar más la bicicleta y así contribuir a la salud y al bolsillo de los colombianos. Si cada vez más usamos bicicleta y menos carro particular, vamos a cuidar nuestra propia salud. La invitación es que montemos toda la bicicleta que podamos. Los beneficios son desde la salud, la movilidad y el medio ambiente, pero también afectan directamente nuestros bolsillos. Es mucho más económico montarse en la bicicleta.